Ves a dos personas y crees que son tal para cual, pero no pasa nada. Pues... ¿Qué? ¿Sabes esa copa de vino que compartimos por las noches? Sí. Voy a tener que dejarlo. Vamos, Bren. Que te tomes una copa de vino todas las noches con tu marido no significa que seas alcohólica. No es por eso. No. ¿Sí? ¿Estás embarazada? Es un pequeño chaval, ¿eh? O una niña. La idea de perder tanto control sobre la felicidad personal es insoportable. Esa es la carga. Al igual que las alas, tienen un peso. Un peso que notamos sobre la espalda, pero son una carga que nos levanta. Una carga que nos permite volar. ¿Qué sueño más raro? ¿Qué sueño más raro? ¿Vos? ¿Vos? ¿Estás bien? ¿Eras tan real? La operación salió fenomenal, pero tuviste una mala reacción a la anestesia. Llevas en coma cuatro días. Has tardado muchísimo en despertar. ¿Eras tan real? No era real. No era real. ¿Quién eres? ¿Quién eres?